¿No? Es bien especial. Fíjate qué importante es conocer influencers, ¿eh? Muy importante. No, la verdad, porque a fin de cuentas, sí, tienen un papel importante en nuestra vida en el día a día. Y llegó un poco más, mejor dicho, llegó el momento de conocer un poco más de Marco, el influencer de la semana, quien viene a hablarnos de todo lo que pasa en y detrás del contenido que hacen sus redes sociales, que aparte tiene muchísimos seguidores, la gente lo quiere... Ya va, pero espérate un momentito. ¿Y está quién es? ¿Y está quién es? Sí, adelante. Yo no sé qué me han presentado usted decía Marquete, pero a ti te vengo a cobrar unos productos del catálogo que me sacaste y te lo venía a decir en vivo. Yo no te saqué nada. ¿Y saben cómo es uno para qué lo traen? Y a ti que tengo sueños contigo que no te puedo decir aquí por qué me botan. O sea, pero ya va, pero que... Ay, ay, ay. El otro día me... Sí, unos sueños que me desperté y me metí un martillo. Espera, 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 espera. Mejor vamos a ver un poco más de lo que hace Marco, nuestro influencer de la semana niña. No puede decir esas cosas. Pero es indeseable. Es la que se quedan descalzas en plena rumbo. Ustedes deberían morirte. ¿Qué más suena y suena, wiki, wiki, wiki? A Ashley le dio fiebre y la metí en la nevera. Más de cuatro millones de seguidores en su cuenta de Instagram demuestran el éxito del influencer, actor, comediante y escritor venezolano Marco Pérez. ¡No sé esto, Naomi! ¡No, mamá! También ha sido el pionero del concepto de series transmitidas en sus historias de Instagram. ¡Yo te recato! ¡Ayuda! Marco, reconocido nacional e internacionalmente por su humor. Y participaciones de celebridades en sus redes sociales se perfila como el influencer de comedia latino con más éxitos de videos virales en Miami. ¡No hay que meterle mucha tela! ¡Echo, Marco! Recibimos a Marco el encuentro de la Zamba. ¡Más bienvenido, amigo! ¡Gracias por la invitación! Ahora sí está Marco aquí con nosotros. ¡Me disculpa! ¡Qué susto el que me dio! Mira tú, que nos hizo sufrir ahorita hace ratito. Marco, cuéntame un poquito de tus inicios. Fue muy duro haber venido, emigrado de Venezuela para acá. ¿Cómo hiciste? Sí, bueno, como nos está pasando a todos los venezolanos, fue muy duro en un principio, pero bueno, con la gracia de que Dios me sonrió un poco al tema de que yo hacía videos desde Venezuela, pero fue aquí viviendo en los Estados Unidos donde los videos se empezaron a hacer virales. Ahora, como influencer, creo que eres de los que más maneja la comedia y en realidad eres un gran, gran comediante. Creo que lo traes en las venas. ¿Esto tú lo hacías ya en Venezuela o empezó aquí? Lo que pasa es que yo en Venezuela hacía teatro, escribía teatro. Tenía algunas obras en las cuales yo mismo las dirigía y entonces ya este humor yo lo traía desde las tablas. Entonces lo que yo veía que funcionaba en el teatro, en las tablas, para las personas y el público, yo lo adaptaba para los 15 segundos de Instagram, que ahora son un minuto. ¿Cómo te inspiras en tus personajes? Porque tienes un montón de personajes. Bueno, sencillamente yo creo que voy viendo la vida entera, voy viendo la gente todo el tiempo, de verdad que estoy viendo cómo hablas tú, cómo hablas tú y de verdad que del que yo saque una característica más o menos cómica, ahí me quedo pegado. Aguas con lo que hacemos, porque todo puede ser parodiable en las manos de Marco. Ahora, ¿cómo surge la idea maravillosa de estas miniseries? Estas como medio tenenovelas que haces dentro de tus videos. Bueno, nosotros culturalmente crecimos con una gran cantidad de novelas y yo lo que hice fue hacer con mucho respeto una sátira de esas novelas con las que crecimos a través del formato de historia. Iniciamos con una novela llamada Pasiones de Instagram, que fue una locura y es una parodia un poco de las novelas con que hemos crecido. Y ahorita, a través de mis historias, tenemos una que se llama Historia Rebelde, que es un poco la serie juvenil también con la que crecimos, con la que disfrutamos. En Novando hicimos algo que no había pasado en las redes y ahorita, bueno, los views son una locura, se han disparado, los personajes. Hemos hecho giras con la novela dentro de los Estados Unidos. ¿Qué tal, eh? Han pasado cosas maravillosas. Qué maravilloso. Muy bien, te lo agradezco. ¿Tienes algún consejo como un gran influencer que eres para las personas que están comenzando en las redes sociales? Bueno, sí, que se busque otro trabajo. No, el consejo que yo le doy a la gente es que sea muy orgánico y que se prepare, porque es importante prepararse. A lo mejor tú dices, ¿cómo yo me voy a preparar para hacer un video? Pero si vas a hacer algo... Ay, mira tú, mira tú, de verdad. No sé ni siquiera que te va a hablar. Así se apierta a Erika, lo que pasa es que aquí la acomoda. Aquí la acomoda, pero ya se para, sí. Así se despierte. Así llega Erika al canal. No, mentira. No, no, pero sí, de verdad. No, no, que se preparen un poco. Si quieren hacer algo actoral, se preparen, porque es necesario para que la gente les crea un poco más lo que están haciendo. Claro que sí. Marco, pues es un placer verte por acá, eh. Te quedas todas las semanas con nosotros. Ándale, sigues con nosotros, platicaremos mucho más todavía. Alfredo Adame y su novia Susan cumplen seis meses de noviazgo y para celebrarlo, el actor le llevó una romántica serenata y un bello arreglo floral.